Prensa Libre te presenta su nuevo portal móvil. Ingresa a m.prensalibre.com desde cualquier smartphone y encuentra fácilmente las noticias del acontecer local y mundial. Actualiza y vive la información con el paquete periodístico más completo. Prensa Libre es mejor. Que se les brinde insumos y se reparen las instalaciones es lo que aproximadamente 300 señoritas de la Escuela Normal para Maestras de Educación para el Hogar, Marion G. Bock, solicitaron a las autoridades educativas. Las estudiantes bloquearon la séptima avenida y quinta calle de la zona 13, provocando largas filas de vehículos. Según las alumnas, la molestia es causada por el descuido en las instalaciones y la falta de docentes. El 16 de agosto de 2010, las alumnas también salieron a las calles para manifestar por la misma problemática. Indican que se les ofrecieron soluciones que un año después no se han cumplido. En las aulas se entra el agua y por eso se hizo el año pasado. Se pidió que repararan eso y solo limpiaron los canales. Invirtieron miles y sabe Dios en qué. Quizás hasta se lo robaron porque los laboratorios, las máquinas de cuarto, quinto y sexto no funcionan. Están inservibles. Algunas sirven. ¿Y qué hacemos todo el truco ahí? Si no vamos a aprender a usar las máquinas. En el laboratorio de alimentos hace falta el gas y muchas cosas más. Entonces no sabemos en qué nos están invirtiendo. Y queremos que ella nos apoye. Siempre dice, que la supervisora siempre dice que nos va a apoyar, que nos va a apoyar y realmente no se ve el apoyo. Lo hicieron. Asimismo queremos que nos reparen la escuela, que nos repongan, o sea que nos reparen las máquinas. El parqueo ahorita de la escuela, que nos pinden la escuela. Además indicaron que necesitan que se les brinde seguridad, pues a diario son víctimas de asaltos y hasta abusos sexuales. También solicitaron que se les instale una parada del transurbano para que no corran tantos riesgos en los alrededores del lugar. Según Ana María Yantuche, docente de la escuela, algunas de las alumnas del último año reciben clases en el jardín y en los pasillos por falta de espacio. Y las alumnas se han visto obligadas a recibir su clase cosiendo a mano. Y coser a mano no se avanza. Entonces eso les está perjudicando en su aprendizaje. Hay falta de catedráticos. Actualmente las alumnas no tienen catedrático de computación, no tienen catedrático de temario para sexto grado. Y algunos catedráticos que vinieron ya hace muy recientemente, casi a medio año. Y eso les perjudica en su formación como docentes. Otra cosa que están pidiendo también es seguridad. Porque hemos tenido casos de señoritas que han sido abusadas sexualmente a los alrededores de la escuela. Le roban. ¿En este año se han dado casos? Sí, bastantes casos. ¿De violación, de asalto? Tengo conocimiento el año pasado de violación, de asaltos, todo este año. Gracias.